Diversión, Dill Rossum, Richard adentro del área, Richard puede ir hacia adelante, Richard de nuevo para Dill Rossum, que puede venir con el servicio, pero prefiere jugar con Kevin. Centro, segundo paro, Diego! Gol! Gol de la América, con tercer tienes el fútbol en tus manos, la jugada por derecha de Dill Rossum, tuvo el corto para Kevin Álvarez, que metió en el centro de primera intención, Diego Valdés llegó a segundo paro, le pegó también de primera parte interna, a contrapié del guardameta, nada que hacer es el 10 de la América, es el importante de las águilas, entró de cambio y está poniendo arriba al equipo local, golazo de Diego Valdés. Ahora viene Dill Rossum en el mano a mano, Dill Rossum intenta meterse al área, servicio para Valdés, Henry, de espaldas atrás, para allá! Gol! Gol! ¡Dill América! Júntense, tienes el fútbol en tus manos, tocaron la pelota de derecha e izquierda, y después Henry Martín recibió la pelota de Valdés, jugó de poste, tocó para Brian Rodríguez y el rayito, le pegó, con la parte interna, segundo paro, el baile! Luis Ángel Malagón, frente a Bolli desde los 11 pasos, Bolli, le pegó! Gol! Gol! De Bolli, con Teresial tienes el fútbol en tus manos, la había atajado Luis Ángel Malagón, pero después la pelota se acaba metiendo, el Atlético de San Luis recorta la ventaja, a falta de un minuto. Y Chivas tiene pocos argumentos, mira nada más. Qué bien Guti, qué bien protegida la pelota, tocó para Cabo, Andrada, la pelota, la rebota, Marín, gol de Chivas! Gol! Gol! De las Chivas! Extraordinario Guti, robó, trabó, filtró el balón para Kane Kopp! Soy de mala memoria, yo a mí no me pregunten ni qué hice ayer. Sí, ayer no, me acuerdo de 1985, pero de ayer no me acuerdo nada. Ojo que viene Marín, sale Esteban Andrada, se lo quitó Marín, no hay arquero, Marín! Un gol! 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 De las Chivas! Que por sexta vez van a ganar en el Gigante de Acero, que no, que no, se sienten incómodos, que son un forastero muy agarrido en este escenario, Ricardo Marín le... Sí, totalmente de acuerdo, muchas cosas, incluso roces con la directiva, te voy a contar después de esta, Paco. Sí señor, Murillo en el centro que corta Goulart, Murillo, Murillo, Murillo! Gol! 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 De la furia! La mandó al fondo del arco, John Murillo, aprovechando el error, en la mala salida de Bularte, y la manda al fondo apenas a los tres minutos de arrancado el juego. Una buena señal para el rojinegro, que ya lo gana Osvaldo Sánchez. Sí, siempre va a ser importante empezar el juego con la tendencia de atacar, habíamos visto a Fulgencio por izquierda, Murillo es un tipo que presiona siempre la salida, termina forzando el error. Con Augusto Solari, trazo largo, 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 ¡epa! ¿Qué le pasó a Santa María? Regala la pelota, Sandoval en el recorte, tiro al... ¡Gol! 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 ¡DINAMITA! 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 ¡BARRERA LO COBRA EXCELSO! ¡UNA GRAN EJECUCIÓN! ¡HACIENDO UN MOVIMIENTO DE CADERA! ¡Y TOCÁNDOLA AL OTRO LADO! ¡DE DONDE SE AVENTABA DON CAMILO! ¡BARRERA HACIENDO EN ESTE MOMENTO ¡AL DINAMITA! ¡SU CUARTO GOL! ¡EL MEJOR ANOTADOR DEL EQUIPO DE GALLOS! ¡EL GOL! ¡LO PLATICAMOS TODO! ¡LA PUCRITUD, LA PERSONALIDAD, LA EXPERIENCIA DE DINAMITA QUE NO SE INMUTAN DE CAMINO VARGAS QUE TERMINA YENTOS AL... EN UNA BUENA OPORTUNIDAD DEL EQUIPO DE GALLOS AYON, SERVICIO DE DINAMITA DINAMITA OTRA VEZ INSISTE, VA A FONDO Y QUE FRENA, CUANTA GAMBETEA METE SERVICIO AL REMATE ¡GOL! 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 ¡LO PLATICAMOS TODO! ¡DEL PLATO A LA BOCA SE CAE LAS OPORTUNIDAD DE IRSE 3 A 2! TERMINA FALLANDO EL PENALTY, EL CONTARREMATE DESPUÉS SE DESCUIDA EN ZONA DE DEFENSAS EL REBOTE LE CAYÓ A VIÑAS JUGÓ CON EL PLÁTANO ALVARADO VAMOS A VER, PLÁTANO BUENA PARA VIÑAS VIÑAS UN SAIN, EL REBOTE LE CAYA A CERVANTES GOL! ¡GOL! CONTARREMENTE LAS PENCIR LAS PENDIAS LAS PENDIAS DEL MEJOR GOL! GOL! ¡GOL! al 61 1-0 ¡Bam, bam! ¡Qué bien para Adela! ¡Qué bien el José! ¡Vamos a ver! ¡Tocó para Cambindo! ¡Le dejo pasar! ¡Garnica! ¡Gol! ¡Necaxa! ¡Ah! ¡Qué equipo tan resiliente! ¡El de Caxa con una gran jugada de Paradella, pero la finta que hace Cambindo, deja solo a Brian Garnica y tres minutos después 1-1 figura Sí, sí, qué displicencia defensiva por parte de León. Se saque lateral de Rodríguez tendido, Viñas lo baja, Viñas, ¡golazo! ¡Gol! De De León En el saque de manos Osvaldo Rodríguez La pone en el área chica Recepción extraordinaria de Viñas que se acomoda Y saca un bombazo de zurda La Liga MX se vive en VIX Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX